¿Qué es Verazategui? Hemos recibido la ayuda de la gente del municipio para que esto se pueda llegar a dar y a poder llegar a gestarlo. Nosotros tratamos de hacer con este proyecto es que Verazategui pueda llegar a tener y generar cerveza propia. Que Verazategui sea como los partidos vecinos que cuentan con una cerveza. Lo que vemos en Verazategui, más que en otros partidos, es que lo que se planea, se planea con visión de futuro. No se planea con, tratemos ahora de reparar o salvar el problema, sino que cada cosa que nosotros, o yo, que vengo de afuera, de otro partido, que se hizo en Verazategui, se hizo bien desde las bases. Entonces, eso me genera confianza en venir e invertir en un lugar donde se hacen bien las cosas desde las bases. Se le brindó todo el apoyo porque era una de las necesidades y una de las demandas que tenía el vecino de Verazategui. Un patio cervecero. Me pareció muy buena la propuesta, la idea. Y bueno, se los ayudó en todo, en el seguimiento, en la ubicación estratégica del lugar, en todo el apoyo. Bueno, y la meta es que abra lo antes posible.